Buenos días, mi nombre es Nicol Sofía Casablanco Fino, soy del grado quinto. Yo cuando grande quiero ser veterinaria porque me gustan mucho los animales y porque me gusta cuidar de ellos. Buenos días, mi nombre es Daniel Santiago Cris Morales y cuando grande quiero ser científico porque quiero aprender a manejar el microscopio y a hacer ciencia. Gracias. Buenos días, mi nombre es Jefferson Alexander Páez Fernández y cuando sea grande quiero ser un alcalde para ayudar a todas las escuelas. Gracias. Buenos días, mi nombre es Nicola Alexandra Pulido Vargas, soy del grado quinto de la sede Fernández. Cuando grande me gustaría ser veterinaria porque me gusta cuidar de los animales e investigar más de ellos. Mi nombre es Juan Albeiro Zanaria Reyes del grado quinto. A mí me gustaría ser conductor porque me gustan los camiones y me gustaría ayudar a mi papá y viajar por todas las vías de Colombia llevando todos los productos del campo. Buenos días, yo soy Andrés Santiago y quiero ser levantada de pesas para ayudar a mi gente y a mi familia. Buenos días, mi nombre es Juan Albeiro Zanaria Reyes del grado quinto y soy de grado quinto y me gusta ser astronauta porque me gusta ver el espacio y soy aficionado a viajar. Buenos días, mi nombre es Daniela Alejandra Mendoza Mendoza Mendoza. Cuando yo sea grande quiero ser profesora porque yo vi a la profe que nos enseña mucho y por eso decidí ser profesora para enseñarle a los niños y por eso me gusta mucho. Buenos días, mi nombre es Karen C. Moreno Cuadrado, soy de grado quinto y este es mi proyecto de vida. Yo quiero ser abogada porque hay gente mala que le quiere quitar sus familias y sus hijos a otras personas y yo quiero hacer justicia. Anderson Felipe Pulido, quiero ser soldado para luchar mi platia. Buenos días, mi nombre es Alexis Daniela Pulido. Yo quiero ser soldado porque quiero hacer respetar a mi país de los grupos criminales a la margen de la ley. Buenos días, mi nombre es Wilson Junior Romero Nájar, quiero ser policía para proteger mi país y a proteger familias. Buenos días, mi nombre es Nancy Liliana Zanabria. Yo cuando grande quiero ser bombera porque quiero salvar a los animales, a las plantas y especialmente a las cosas que se están incendiando. Buenos días, mi nombre es Nicolás Santiago Zanabria Soler y hoy les presento por qué quiero ser policía. Porque quiero proteger a la gente y encerrar a los criminales, encerrarlos y patrullar y hacer un paro para ver si tienen licencia y prender las luces de la camioneta de policía. Buenos días, mi nombre es Coyna Andrés Ulla Guerrero y me gusta el fútbol. Yo me gusta el fútbol porque es mi pasión y es muy divertido y puedo hacer muchos amigos. Buenos días, mi nombre es Dayana Isabel Vargas Hernández. Y soy de grado quinto y este es mi proyecto de vida. Yo quiero ser doctora cuando grande porque es para salvar a las personas, ayudarlas en las enfermedades y pues darle los primeros auxilios. Gracias. Buenos días, mi nombre es Juan Pablo Vargas Ramírez. Yo quiero ser soldado para proteger mi país, hacer respetar mi patria y mi bandera que con mucho amor y valentía debemos proteger. Buenos días, mi nombre es Dayana Andrés Ulla Guerrero y quiero ser cirujano para ayudar a las personas que sean como ellos quieren ser. ¡Gracias!